No, no lo vamos a hacer, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de Fallout Y bueno, estamos aquí en la city, Diamond City, pero no vamos a hacer nada aquí Y os pongo un poco en situación, yo pensaba que tenía esto super avanzado, que ya estábamos en el instituto, que era pim pam pum, toma la casita y se acabó Pues no, porque una vez que llegas al instituto tienes que elegir una de las facciones, que ya creo que lo he comentado, y hacer las misiones de las facciones Tienes que acabar la facción, hemos elegido la de los Minuments, o como se llame, y he hecho algún que otro gameplay sin comentar con misiones de ellos Y ahora toca una misión, bueno, hice con algunas secundarias o aleatorias, hasta que salta una de las principales, que es esta, Independencia Me tengo que reunir en, ah mira, aquí tengo Minutemen, se llama Me tengo que reunir con ellos, aquí, a tomar por ahí, vale Y total, que hay que ir saliendo por aquí, vale Eh, no voy a llevar a Servo a Madura Cosas de lo que me voy a arrepentir, seguro Bueno, la historia es que hay que hacer toda la historia de esta facción Y, pues nada, luego lo que haríamos es Volver al instituto y acabar la historia, ¿no? Entonces esto es doblegado con pimiento Este gameplay va a ser comentado, no quiere decir que los siguientes se han comentado Vale, ya os he dicho que, bueno, pues ahora me resulta más difícil encontrar momentos para jugar y mucho más aún para comentar Con lo cual, hoy he subido el último vídeo Hoy, que no es hoy cuando lo vais a ver Si no, bueno, hoy cuando estoy jugando He subido el último vídeo de De Ratchet & Clank Aunque yo lo había acabado hace mucho, pero lo he ido subiendo a Contagota Y he subido otro de este, de Fallout, ¿vale? Bueno, más o menos Es hacia allí Más o menos Creo que estoy cometiendo un error gordo Y es por lo menos Bueno, llevo el Fatman Con minibombas atómicas Y llevo el lance misiles No llevo la ametralladora Pero es que llevar eso es muy tocho y muy pesado Y tendría que coger la serva madura Que tengo varios núcleos de fusión Pero, vale, no quiero joderla Y no he encontrado ninguna más Lo cual me fastidia un montón Porque Porque cuando vi uno de los vídeos de Richard Betacode Vi que tenía Que estaba en Rock En la parada de Rock Y tenía como Yo que sé cuántos eran Yo que sé 10, 12 en sobre armadura Una pasada Y yo También es verdad que llevaba 3 días de juego 3 días y tic ¡Ey! Hostia Que guay Vale Vale Esta pistola Por lo menos ¿Cómo? Bueno Vámonos Mala jugada Oh, 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 oh Bueno No quiero entrar en combate Porque no me marca Es allí, vale Bueno Voy a intentar tirar un poco hacia delante A ver si con esto me sigue Vale Vale, estoy bien Oh, 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 oh Mierda Vale Error Madre mía Está todo minado Y no me extrañaría un pelo Que se lo haya comido Nuestro amigo Algunas de las minas Me refiero Bo Uff Uff No viene Valentine Lo cual me da un marrollo de la leche Joder Hostia 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 Que este perro no, eh Que es mutuo 8 Joder No me da cuenta del símbolo de la calavera Pobre Valentine No sé si volver a verlo Perdón Pero lo que no sé Lo que no voy a hacer es volver para atrás Porque voy a intentar Joder, macho Que narices pasas Está puesta a posta en todo el camino este Que todo sea campamento enemigo Es que hay que cruzar la puñetera ciudad Opa A ver A ver Valentine No creo No creo que muera Balan Hostias Vale Es como si estuviera Valentine Aquí Aquí viene Ese compi bueno Uff Valentine Ven por aquí Bueno esto es un pequeño Oh, 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 oh No, 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 no Estos bichos me joroban un montón Por el blindaje que tienen Porque es que son Super resistentes Y tienes que acabar gastando Una cantidad de munición De la hostia Madre mía Vale, estamos llegando Bueno, hemos llegado De hecho Mierda, ¿dónde están? Ey, bros Uy, uy, uy Encontradlos Y todo esto es para mí Yo lo he cogido Vale Vamos con ellos Lo que voy a coger Es un arma más pesada ¿Cómo es esto? Disculpe Están todos aquí, general Ahí está Es impresionante Su nombre real es Fort Independence Pero los Minutemen Siempre lo llamaron El Castillo Ahora puedes ver Por qué quería recuperarlo ¿El qué es? Sin duda Así es Ya no los construyen así Recuperamos este lugar La gente sabrá que vamos en serio Nuestro objetivo principal Es despejar el patio Ahí es donde deberíamos Encontrarnos más oposición El muro de este lado Es el más expuesto Pero también podríamos Llegar a la puerta principal Si rodeamos hacia el sur ¿A qué estamos esperando? Entremos ahí Y acribillemos A esas langostas No Podemos flanquearlos Por los dos lados Si nos dividimos Será como pescar en un barril ¿Y si dejamos que vengan a por nosotros? Montamos una línea de fuego En este lado Y los hace salir Bien general ¿Qué opinas? Los haré salir Monta una línea de fuego Y yo los haré salir Me parece bien Nos quedaremos atrás Y esperaremos a que vengan Hacia nosotros Pero no te dejes atrapar Ahí dentro Muy bien Ya lo habéis oído Manos a la obra Intenta no llamar su atención Hasta que estemos colocados Ahora sí que no veo a Valentine Bueno, por lo menos De estar está más cerca ¿Y si coloco una torreta? Ay, no puedo entrar aquí en el... Ah, vamos a luchar contra las cacharras Esa mierda Vamos a ponerlo Eso, en los cócteles ¿Dónde está la Valentine? Bueno Hola Bueno Oh Esta le mete bien Que poquita bala Joder Pero ¿Por qué me atacan a mí solo? Vale No voy a disparar más Oh bueno Voy a coger Voy a coger un arma Que no Que no use mucho Este tiene Bueno Esto no hace nada de daño Joder Voy a coger la puñetera pistola Nomás de esa tontería La de Kellogg, por ejemplo Madre mía Parezco Benny Hill Aquí dando vueltas Como un tonto La debb Suele La de La de Por favor Peu No No Tu ¡Suscríbete! Ay, mira dónde está Valentine Esto es... Esto tiene Vale Para mí también Otro más Vamos a cambiar de arma Ahora sí, ahora algo más en condiciones Si cogemos la escopeta Mierda de bichos Acabemos de una vez Adiós Besan los enemigos Bueno, nos quedan dos Buah Por una experiencia de munición Vale, aquí arriba Ah, que hay más Tenga hambre Otro parado Jolines Uh-oh No No La que me está dando, eh Como que la reina Oh my god Madre mía, eso que es Hostia, hostia Cuidado, 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 gente Vale, misilacos aquí a saco Hostia, como estoy de vida Lo que me ha hecho con un puñetero escupitajo, eh Vale, he muerto, he muerto Vale, si le lanzo una minibomba atómica Yo creo que Le voy a mandar un fat Un fat boy Porque eso no, no, no Un fat boy, no un fat man No ¿Qué hace? Desde aquí me va a currugir a mí, pero bueno Vale, solamente le ha quitado eso Vale Pues le meteremos dos Porque para algo está, ¿no? Y si no ya encontraremos más Bu Uno Venga ya, estoy de cachoneo, ¿no? O sea, mirad como lo ha esquivado y con la velocidad que ha llegado a mí En fin Lo suyo sería meterle a un crítico Pero no me deja ejecutar crítico Venga ya, hombre Que no, que no, que no Bueno, me he dejado, ¿eh? Porque no me he desperdiciado una minibomba nuclear en En un disparo Nulo, perdón Ay, que me ha tragado un toro El papito Muy popular entre... El papito, qué mierda es eso Vale Voy a dejarlo que suba Bien Vamos Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás, tío Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Ya tienes que morir Está muerto Madre mía Increíble Yo creo que me están escupiendo Los renacuajos esos de mierda Venga ya, hombre, que no Es posible, no puedo fallarlo No, hombre, me ha matado para allá a alguien Obviamente esto tiene que ser con los pepinos estos Si no Si no Vamos Ni de broma Ni de broma Ni de broma Menos mal que me he venido con estos tres Si no Si no Si no Venga, no No me jodas No me jodas No me jodas Madre mía Madre mía, voy a morir Madre mía, voy a morir Madre mía, voy a morir No me jodas Nunca he Madre mía, voy a morir Pero como amabéis el disparo Mira había muerto Un disparo, el del crítico No ha llegado Y no quiero gastar otra minibomba Por si hay algún otro tocho Vale, voy a probar una cosa Vale, y ahora le vamos a meter Con el Fathman Con el ataque Crítico Joder No Vale, ahora Ese sí, ese sí Vale, he muerto Vale, lo que estaba probando Si el ataque crítico Con la bomba atómica Bueno, pues iba a ser más Más dañino Pero ya veo que no En fin El problema es que ya sigue avanzando Muy rápido Cuando este está todo empanado Venga ya, hombre Venga ya, venga ya Oh my god No, 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 no Tengo que subir arriba, tengo que ir por arriba ¿Qué coño me está escupiendo? ¿En serio? Tengo que subir arriba Mírame, hombre, a mí Ya he muerto Vale, venga, a la mierda Vale, venga, vamos a cambiar a... Joder, menos mal Vale, venga, venga, venga Joder, lo que ha costado Vamos a... Voy a explorar aquí Ahora voy a hablar con él No me jodas que llevo muchas cosas Uff, ¿cuánto pesa el lanzallamas? Madre mía Vale, tenía por aquí algo repetido Y a ver que puedo quitarme también Fuera Y fuera Joder, tío De verdad, en serio No os cansáis Venga Increíble Increíble Odio a estos bichos Los odio a muerte Vamos Muy bien, buen trabajo Pero todavía no hemos terminado Vamos a echar un vistazo a la radio Para ver en qué estado se encuentran El resto de vosotros Acabad con los mayas Y con los huevos Y con los huevos que veáis Ah, o sea que los puedo coger Mirad Mejor Lerx ¡Ajusta la cara! ¡Ajusta la cara! ¡Ve la fiesta! ¡Aj! 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 ¡Me ha amado bien! Malo, 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 malo ¡Aj! ¡Ay! ¡Ah! 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 Joder Es que como me meta una Me va a quedar frito El enemigo legendario ha montado Ahora sí que la hemos liado Ahora sí que la hemos liado ¿Eh? ¿Eh? Bueno Mierda ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ey! 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 es increíble no creo que entré en la sala, ¿no? uy, que bien los misiles el lanzamisiles no me va a dar para llevármelo, pero vale, bien por andas cogiendo lo que no debo boh, boh, viene vale, ya le ha bajado bastante mierda, mierda, mierda no sabía joder no 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 viene por ahí chavales, venga madre mía, tío, esto es increíble oh, oh, no 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 que te queda, tío venga venga lanzallamas, saco mierda ¿dónde están? como mute ahora y vuelva a petarse de vida la liamos venga venga, has caído ya, ¿no? hala, venga, para casa vale, ahora sí que tengo que soltar algo por ese arma al final sacaremos algo de provecho de la commonwealth bueno, yo creo bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? venga oh oh Vale, me queda solo aquella parte Que había otra habitación Veremos a ver que sorpresa nos encontramos aquí Vale, mejor no entro Porque otro tío de ese nivel No, va a ser que no Venga ¿Y qué tengo que hacer? Cuando tenga energía Podré retransmitir Vale ¿Cuánto necesita esto? 10 Entonces ponemos 1 Y 2 Y un cable Ah, que si ya está, vale ¿Qué es este? Nadie va a creer que nosotros matamos a esa cosa Hola Vaya, lo hemos conseguido Llevaba tanto tiempo viendo como los Minutemen se desmoronaban que yo Esto es una pasada Ahora tenemos que terminar lo que empezamos Unir a toda la Commonwealth y conseguir que esta vez sea algo duradero Bueno Bueno De vuelta al trabajo Pero con Radio Libertad en activo Podemos enviarte alertas a cualquier sitio Ajá Vale, perfecto Completado, chavales Eh... Tengo algo... Los exploradores han encontrado... El problema es que hay unas bestias muy chungas viviendo allí Cuando lo despejes Coloca una radio baliza para que los colonos se enteren Antes de que te des cuenta Tendremos una nueva granja en lugar de un yermo Recuerda ¿Tienes un segundo? Claro, Nick ¿Qué pasa? Normalmente no te molestaría con algo así Pero... A estas alturas ya sé que eres de fiar Hasta donde alcanza mi memoria Tengo estas... Visiones Recuerdos de sitios en los que no he estado Cosas que no he visto Recuerdos de Nick No son malos Solo son... Son como un recordatorio ineludible De que no soy la persona que creo De que ni siquiera soy una persona Soy una máquina Que pretende ser un humano Piensas y sientes No solo finges, Nick Es un detalle que digas eso Pero normalmente vosotros no tenéis la vida entera de alguien metida en el cráneo No me malinterpretes Sé que estoy en deuda con Nick Sus recuerdos me han mantenido vivo Nick era un gran policía Tenía buen corazón Y buenos instintos Siempre he considerado una suerte No tener los recuerdos de un delincuente O cualquiera que dejara hurgar en su materia gris Pero gracias a Nick Puedo pasar por humano Por eso puedo vivir cómodamente en Diamond City Donde odian a los Sins Sé que no me va mal Pero... Le debo mi vida entera a Nick Todo lo que me hace ser quien soy Mi moral Mi forma de hablar Hasta mi nombre Todo es suyo Y no puedo hacer nada Porque sin esas cosas No sería nada Solo una carcasa Lo único que quiero es una vida con algo que considerar mío Te has forjado una vida tú solo, Nick Tienes la agencia Un hogar Amigos La verdad No te equivocas ¿Sabes? Voy a necesitar un tiempo para pensar en ello Gracias por haberme escuchado Contigo Sí que se puede contar Gracias Bueno ¿Sabes? Hay otro asunto relacionado con Nick Valentine Que hace tiempo que quería solucionar Si te apetece intentarlo Me vendría bien un poco de ayuda Claro ¿Cuál es el caso? Este acaba de salir de los archivos Érase una vez Eddie Winter Rey del crimen organizado Que vivía en Boston Era un hombre malo Que hacía muchas cosas malas Hizo daño a muchos inocentes Pero él sabía que el final estaba cerca Así que se encerró en un refugio personal Ubicado debajo de la bocatería Que utilizaba como cuartel general Eddie Winter era de mi época Pura escoria La historia se complica aún más El puto arrogante quería engañar a la muerte Vivir para siempre Para poder salir del refugio algún día Y plantarse en este nuevo mundo ¿Resulta familiar? Solo que Eddie no quería ser un besugo congelador Así que nada de críosueño No El Inbir Pues sí que has hecho los deberes con... Así es Bla, bla, bla Venga, lo siento No, no hay tiempo para eso Vamos a por el mar Eres buena gente Sé dónde está En su Si encontramos todo Llevo Incluida Al salir Vi un terminal de pruebas activo Me apostaría el zoom Probablemente merezca la pena volver a visitar Oye Adelante Bueno Vamos a recopilar Que hay muchas cosas aquí Vale Este es del Este es de la Historia principal Y es lo que tengo que continuar Y esto sería una secundaria De 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 Vale 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 Bueno Vamos a viajar al lugar más cerca Y nada De todas maneras Por aquí Me despido Ha sido un placer Como siempre Un gameplay Muy tedioso Con los puñeteros cangrejos Pero bueno Han caído Así que nada Seguiremos Batallando Y Pues nada Lo dicho Ha sido un placer Como siempre Nos vemos Adiós Tal ¿Cuál es? Que se hagan un placer ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.